Hola muchachos, continuando con la clase, ahora vamos a instalar una librería utilizando Composer. Como ya instalaron Composer, vamos a ir a la parte que hice acá, al terminal, ya al terminal del proyecto. Y aquí vamos a ponerle Composer, y vamos a instalar la librería NUSWAP. O bien ese error, este error de aquí es porque yo tengo instaladas unas librerías de SQL en el SAM, pero solamente es un warner, a ustedes no le debería salir esto. Aquí me dice que he escrito mal el comando, no es requerited, es requerited nada más, le vamos a dar NUSWAP. Esperamos un momento, y aquí presten atención a lo que nos va a salir. Nos va a instalar el objeto JSON, y miren aquí, me dice Composer JSON, preserven el directorio, hay una excepción. Hemos intentado buscar el paquete NUSWAP, pero me dice que tiene todas estas opciones. Ya, hay la opción de hacerlo con Roboc, NUSWAP, Ritei, NUSWAP, Econea, Slash NUSWAP, este es el que vamos a utilizar nosotros. Ya, y estas dos más, la WIET y Axel Cho. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a colocar aquí Econea, Econea NUSWAP, NUSWAP. Vamos a darle nuevamente Enter, o como les comento, o bien el mensaje de error. Ahí me dice que lo está instalando, 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 y lo ha instalado correctamente. Listo, vamos a darle Clear. Ya, y hasta ahí es lo que ya hemos utilizado con Composer. Si vamos a ver qué archivo nos ha creado, nos ha creado estos dos. Y este que dice Vendor, ya, porque solamente teníamos estos dos, nos ha agregado el Vendor. Vamos aquí a Composer. Y nos ha instalado la versión 0.9.11. De preferencia, bueno, instale la última versión, no debería haber problemas. Y si hay algún problema, lo revisamos en la documentación. Si quieren saber más sobre esta librería, simplemente van a Google y la pegan, ¿no? Que está aquí. Ya, aquí está. Para Cache List, aquí está. Bueno, aquí nos dice la instalación, mínimos requerimientos, cómo se usa. Y nada más, no hay mucho que hay que hacer aquí. Si quieren más ejemplos, podrían buscar también en Stack Overflow, ¿ya? Si en el caso hubiera un error, ¿ya? Pero la estructura de todo esto siempre es la misma. Así que no se preocupen. Una vez que hemos instalado ya el Composer, vamos nosotros a nuestra base de datos. Vamos a acceder por localhost.phpMyAdmin. Esperamos un momento. Recuerden que debe estar ejecutándose nuestro proyecto de ZAMP, ¿ya? El ZAMP Controller. Yo lo tengo configurado en Apache en el puerto 90. Ahora, vamos a crear una nueva base de datos aquí. Vamos a colocarla aquí, underCode, swap. Vamos a colocarla aquí en Spanish para no tener problemas. ¿Dónde está? UTF8, guión abajo, Spanish. Debe estar aquí, Spanish. ¿Dónde está? Aquí está, Spanish. Este que está aquí. UnderCode, swap. Se llama crear. Listo. Aquí vamos a crear una tabla. Vamos a hacer el ejemplo con una tabla. Vamos a crear una tabla. Vamos acá a crear tabla. Le vamos a poner tm usuario. Que tenga, a ver, el id, nombre, apellido y correo. Y estado. Cuatro columnas. Continuar. Vamos a darle aquí usuario. Integer. Y vamos a darle aquí autoincremental. Vamos a ponerle usuario. Vamos a ponerle usuario. Tipo varchar y 150. Vamos a ponerle usu apellido. Solo ap. Solamente un apellido. Para no ser tan complicado en las tablas. Porque al final es data al fin y al cabo. Y aquí vamos a darle usuario. Nos faltó un campito. Nos faltó un campito estado. 250 vamos a ponerle. Este es primary. Y vamos aquí donde dice agregar columna. Y vamos a darle continuar. Vamos a ponerle aquí estado. Y que sea de tipo íntegra. Vamos a guardar. Y ya tenemos nuestra primera tabla usuario. Listo. Hasta aquí ya creamos nuestra pequeña tablita de usuario. Vamos a intentarle un registro para ver y probar que funcione correctamente. Vamos aquí a insertar. Vamos a ponerle nombre test, apellido, test, apellido. Y correo es test. Arroba.correo.com Listo. Y vamos a darle aquí estado 1. Continuar. Vemos que se ha insertado correctamente. Listo. Ahora ya tenemos creado nuestra tabla. Es aquí donde se van a crear la información de nuestro servicio. Vamos aquí. Ya está. Y vamos aquí a insert categoría. Vamos a abrir nuestra etiqueta PHP. Ya está. Vamos a cerrar nuestra etiqueta PHP. Y ya está. Aquí vamos a empezar llamando a la ruta de nuestra librería de Composer. Para llamarlo vamos a darle requered once. Ya. Y miren aquí me dibuja el githat copilot. Pero no es lo que yo quiero llamar. Ya. Punto y coma. Y aquí vamos a llamar a vendor. Slash econea. ¿Por qué no aparece? Econea. Nusoab. Qué raro que sí me apareció. Segundo. Aquí vamos a llamar al src. Y aquí a nusoab.php. Voy a tratar de ir comentando en lo que puedo. Le voy a colocar ruta. De la clase. Econea. Econea. Slash. Nusoab. Suab. Así. Suab. 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 Listo. Vamos a colocarle un nombre a nuestro servicio. Vamos a colocarle un namespace. Name. Space. No. La ruta no. Vamos a colocarle insert registro. Sí. Insert. No. Registro usuario. Ya está. Luego vamos a declarar el server. Vamos a decirle newsab server. Nuevamente server. Para la configuración. Y aquí le vamos a colocar el namespace. Que está acá arriba. Pero necesitamos colocarlo con otro nombre. Vamos a colocarle aquí. Suab. Service. Suab. Ya está. Luego vamos a definir el esquema también. En el server. Bueno. Aquí ya me dibuja el githat copilot. Vamos a ver si está correcto. Server. Es un WSDL. Target del namespace. Ya está. Listo. Vemos que aquí hay un pequeño error en el swap. Vamos a cerrar. Volverlo a abrir. Y me sigue apareciendo el error. Porque a ver. Que he hecho mal. Requires one. Swap. Registro usuario. Server name. Debería estar correcto. Es un WSDL. Swap service. Creo que es porque me falta declarar lo que sigue. Vamos a intentar. Ya. Listo. Esta parte es más sencilla. Listo muchachos. Esto lo vemos en la siguiente clase. Para no hacer tan largo el video. Ya. Hoy vemos también. Y esto lo vamos a aprender a subir a un repositorio de Geek Hub. También. Listo muchachos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias.